¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les quiero compartir una manera sencilla para utilizar tu dispositivo Android como cámara web para tus streams o videollamadas. Y esto puede ser mediante cable USB o mediante Wi-Fi. Y para hacer esto lo único que necesitas es descargar una aplicación en tu móvil, que podemos encontrar de manera gratuita en la Play Store. Y de igual forma se debe descargar este programa en la PC, ya que de esta manera es posible la conexión. La aplicación se llama Troika, la descargamos y la instalamos. Aquí mismo en tu móvil debes activar la función de depuración USB. Para esto debemos ir a configuración de nuestro dispositivo, después en la opción sistema y en acerca del teléfono. Hasta abajo buscamos la opción de número de compilación. Esta tendrás que presionarla varias veces hasta que salte un letrero que diga que ahora eres programador. Retrocedemos y verás que en esta pantalla ahora tenemos la opción de programador. Aquí entramos y debemos buscar la opción de depuración USB y activarla. Si ya la tienes activa no muevas ninguna opción más. En la PC debemos hacer lo mismo. Buscamos en Google DroidCam y la primera página que aparece entramos, la que dice Dep47 Apps. Una vez dentro bajamos un poco y seleccionamos la opción que necesites. Por ejemplo, yo uso Windows. Entonces descargo esta versión. Nos manda a esta otra página y aquí solo seleccionamos este recuadro donde nos da la descarga directa de un archivo RAR. Una vez descargado lo abrimos y ejecutamos el archivo que viene dentro. Instalamos el programa y damos en finalizar. Una vez instalado el programa procedemos a abrirlo en el dispositivo Android y en la PC. En la PC nos aparece esta ventana, donde puedes seleccionar cómo conectarás tu móvil. Por ejemplo, probamos por Wi-Fi. Aquí en donde dice Device IP y DroidCam Port tenemos que sacar este número de nuestro móvil, el cual lo da cuando abrimos la aplicación. También aquí puedes seleccionar si solo utilizar la cámara de tu móvil o también el audio. Tanto como para Wi-Fi y como para USB el procedimiento es el mismo. Solo que claramente para USB debes tener tu móvil conectado a la PC previamente. Y cuando estés listo presionamos en Start y debes comenzar a tener la imagen de la cámara de tu móvil en la pantalla. Una vez lograda la conexión y que puedas ver la cámara de tu móvil en el programa de tu PC presionamos este botón para que solo nos ejecute una ventana con nuestra cámara sin toda la interfaz del programa. Procedemos a ir a nuestro programa de streams. Nosotros usaremos OBS Studio para este ejemplo. Lo abrimos y en nuestra escena agregaremos una nueva fuente. En la opción capturar ventana le ponemos de nombre por ejemplo Cam Moto y en ventana nos aseguramos que capture DroidCam Video. La seleccionamos y ya solo nos quedará acomodarla dentro de nuestra escena para que no estorben el juego que estés transmitiendo. También de esta manera puedes utilizarlo para videollamadas. Solo quedaría ir al programa que utilices, en este caso Discord. Y seleccionamos la entrada de video. DroidCam Source 1. Y si en ese no genera imagen puedes probar con las otras opciones. ¡Y listo! Así de sencillo puedes utilizar tu móvil como cámara web para tus transmisiones en vivo y videollamadas. Si tienes alguna duda acerca de cómo realizar esto puedes dejarlo en los comentarios. También quiero agradecer y mandar un fuerte abrazo a Charmy por ayudarme a recopilar la información de este video. Sin más que decir me despido y nos vemos en el próximo video. También quiero agradecerles mucho por todo el apoyo que está recibiendo esta serie de tutoriales relacionados a streams. Así que sin más que decir me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Paz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr